La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, hoy ya hemos llegado al quinto domingo del tiempo ordinario. Así lo llama la liturgia. La liturgia separa dos grandes momentos en el año. Vivir los tiempos fuertes que son los acontecimientos grandes de la vida de Jesús. Por eso vivimos hace ya más de un mes que vivimos todo el tiempo de la Navidad, el nacimiento de Jesús. Y próximamente ya vamos a empezar a vivir la preparación a la pasión, muerte y resurrección del Señor. Esos son tiempos fuertes en la liturgia. Y el tiempo ordinario es cuando vamos contemplando lo sencillo, lo de todos los días de la vida de Jesús. Ya hoy estamos viviendo el quinto domingo de ese tiempo ordinario. Comparto con ustedes el evangelio que hoy nos propone la liturgia. Está tomado de San Mateo en el capítulo quinto, versículos 13 a 16. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. No sirve más que para tirarla y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brilla así su luz ante los hombres, para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. En este pasaje del evangelio de San Mateo se nos está proponiendo cómo el Señor invita a sus seguidores a ser sal del mundo y luz del mundo. Sal de la tierra y luz del mundo. La sal de la tierra, la sal, sabemos nosotros que tiene esa propiedad de evitar que se corrompa los alimentos. Cuando no se tenían los refrigeradores, las neveras, se salaba la carne y eso evitaba que se dañara. Hoy también se sala muchas veces el pescado, la carne, etc. Y evita que se dañe. La sal tiene esa propiedad. Evitar que se corrompa. Y eso es lo que quiere decir el Señor con nuestra vida. Nos invita a que seamos personas que a través de los cuales evitemos la corrupción. Evitemos el mal. Pero también nos dice ustedes son la luz del mundo. Y el mismo Señor se llamó a sí mismo la luz. Yo soy la luz del mundo. Pero en este pasaje nos dice ustedes son la luz. Y la luz siempre está indicando precisamente el bien, la verdad, el amor, la felicidad. Eso es lo que indica la luz. Y a eso estamos nosotros indicados. Hacer luz porque propagamos el bien, la verdad, el amor y la felicidad. Que la palabra del Señor siga fortaleciendo nuestra vida. Que nuestras relaciones siempre muestren a los demás una presencia de Jesús que ilumina. Una presencia de Jesús que exhorta y que anima a vivir el bien y la alegría. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Domingo para todos. El Espíritu Santo